Este martes la Universidad de Sonora, como parte de su programa de festejos por el octavo aniversario, llevó a cabo el cuarto rally de conocimientos y destrezas, con la participación de los alumnos y algunos instructores con un convivio con música y premiación a los participantes más destacados. Es el cuarto rally que tenemos y es de conocimientos y destrezas. La encargada de conocimientos es la maestra Yunwen y su servidora es en las destrezas físicas. Los alumnos tienen que pasar por una serie de unas cinco actividades físicas en las cuales los integrantes de los equipos son 20 y tienen que dar su mayor esfuerzo para ganar. Son competencias en donde buscamos la convivencia, el desarrollo de las actividades de lo mejor posible. El desarrollo de este rally impulsa a los alumnos para demostrar quiénes tienen más agilidad para realizar los juegos y lograr obtener el reconocimiento de sus compañeros para que en el resto de las actividades traten de superar estos retos. Ahorita en el rally son 20 participantes divididos de cada carrera y yo he participado en dos rallies de aquí y Derecho ha ganado los tres rallies que ha habido y pues estamos muy contentos y esperemos que también en esta ganemos otra vez. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vas compitiendo estación a estación, en cada estación tiene una actividad y se requieren a ciertas personas del equipo y el que tenga mayor puntuación va ganando y va sumando los puntos hasta el que tenga más, al final es el equipo ganador. Invitar a los alumnos de nuevo ingreso es parte fundamental en esta etapa de la celebración porque es una forma de integrarse entre todos los estudiantes y tener así una sana convivencia que marque estos juegos como parte de su formación interpersonal. Al final pues la verdad siempre, por ejemplo, siempre tenemos como esa dicha de haber participado en otro rally, de haber ganado, siempre nos quedamos sin voz. Soy un vivo ejemplo de que para mañana ya no tengo nada de voz y no es que para media hora. Un claro ejemplo es que, por ejemplo, ahorita mi compañera mencionaba que Derecho es ganador a la carrera de los rallies, pero comunicación organizacional ganamos en porra, entonces estamos invictos. Además de hacer algo así como de competencias, también se hace de creatividad y de apoyo al equipo y en ese caso es concursar en porra. Con imágenes de Gabriel Vega para el Canal de las Noticias, Beatriz González, Siete Nogales.